Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Chester y hoy tenemos un tema realmente fascinante para todos los amantes de la música. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero significado detrás de la enigmática canción Hotel California de The Eagles? Hoy vamos a desentrañar todos esos misterios juntos. Desde su lanzamiento en 1977, Hotel California se ha convertido en un pilar cultural, omnipresente en películas, listas de música y estaciones de radio de rock clásico. Pero lo más intrigante es que ha sido objeto de innumerables teorías sobre su significado. ¿Por qué esta canción sigue cautivando a los fans décadas después? La historia de Hotel California comienza en una casa de playa en Malibú, donde Don Felder, uno de los miembros de The Eagles, estaba experimentando con su guitarra de 12 cuerdas. Fue allí, una tarde de julio, donde creó una melodía inquietante que posteriormente se convertiría en la base de esta icónica canción. Cuando Felder mostró su grabación a Don Henley, este último quedó fascinado. Conducía por California de noche, y la melodía oscura y envolvente encajaba perfectamente con su entorno. Este fue el inicio de lo que sería una colaboración para escribir una letra que reflejara sus sentimientos sobre California. Pero la inspiración para Hotel California no provino solo de experiencias personales. Henley y Glenn Frey también se inspiraron en la literatura, especialmente en la novela El Mago, de John Fowles. Este libro sigue a un joven maestro en una serie de experimentos psicológicos que lo llevan a cuestionar la realidad misma. Este sentimiento de irrealidad y confusión se refleja en las letras de la canción. Además, querían que la letra fuera cinematográfica, como si cada verso fuera una escena de una película. Incluso mencionaron series como La Dimensión Desconocida como inspiración. La influencia de La Dimensión Desconocida es particularmente interesante. Esta serie de televisión, conocida por sus giros sorprendentes y sus finales inesperados, captura perfectamente la sensación de misterio y lo sobrenatural que impregna Hotel California. De hecho, algunas de las imágenes más vívidas de la canción, como Mirrors on the Ceiling y Pink Champagne on Ice, evocan la estética surrealista y perturbadora de la serie. Ahora, adentrémonos en las múltiples interpretaciones de Hotel California. Algunos ven la canción como una crítica al estilo de vida de Hollywood y sus excesos. La línea, We are all just prisoners here of our own device, podría ser un comentario sobre cómo las personas pueden quedar atrapadas por sus propias decisiones y deseos. Otros la interpretan como una alegoría religiosa. La canción podría estar describiendo un purgatorio moderno, un lugar donde las almas están atrapadas, incapaces de avanzar o retroceder. Esta interpretación es apoyada por líneas como You can check out anytime you like, but you can never leave. También hay quienes ven la canción como un comentario sobre la pérdida de la inocencia. La letra describe una transición desde una inocente búsqueda de placer hacia una trampa oscura y compleja, simbolizando cómo el mundo puede corromper y atrapar a las personas. Además, hay una interpretación romántica turbulenta. La descripción del Hotel California puede ser vista como una metáfora de una relación tóxica, atractiva al principio, pero en última instancia, destructiva y difícil de escapar. ¿Y qué hay de las referencias a las drogas? La frase Warm Smell of Colitas ha sido interpretada como una referencia a la marihuana. Muchas personas creen que la canción podría estar abordando los peligros del abuso de sustancias y cómo pueden llevar a una espiral descendente de autodestrucción. Personalmente, creo que esta ambigüedad es lo que hace que la canción sea tan fascinante. Las metáforas y símbolos utilizados permiten que cada oyente proyecte su propio significado en la canción. Este es un testimonio del poder de la música y de la habilidad de The Eagles para crear algo que resuena en múltiples niveles. Para The Eagles, la belleza de la música radica en su capacidad para desafiar la claridad. Como dijo Glenn Frey, la vaguedad es la herramienta principal de los compositores. Henley también explicó que algunas líneas, como la famosa referencia al vino, no deben ser tomadas literalmente, sino como declaraciones sociopolíticas. La naturaleza abierta y simbólica de Hotel California permite que cada generación la descubra y la interprete de nuevas maneras. La canción sigue siendo relevante porque cada oyente puede encontrar su propia verdad en ella. Hotel California también refleja el contexto cultural de los años 70. Esta era fue marcada por un cambio en los valores sociales, con un énfasis creciente en la riqueza material y la gratificación personal. La canción captura este espíritu de cambio, sirviendo como un comentario sobre el paisaje cambiante de la sociedad estadounidense. Refleja la desilusión con el sueño americano y la realización de que la riqueza y la fama no necesariamente traen felicidad. La imagen del hotel se convierte en un poderoso símbolo de la naturaleza paradójica del sueño americano. Invitador y opulento, pero con un oscuro trasfondo. Frases como, puedes registrarte cuando quieras, pero nunca podrás salir, encapsulan el ciclo de adicción y la lucha por escapar de las trampas de la fama. La grabación de Hotel California en sí misma es un tema fascinante. La canción es conocida por su producción meticulosa y su compleja estructura musical. La introducción con la guitarra de 12 cuerdas de Felder y la memorable línea de bajo de Randy Meisner, combinada con el solo de guitarra final de Felder y Joe Walsh, se ha convertido en una de las más icónicas en la historia del rock. Analizar estos elementos musicales nos ayuda a entender por qué la canción es tan poderosa y duradera. En cuanto a la letra, hay varios pasajes clave que merecen una atención especial. Por ejemplo, la línea This Could Be Heaven or This Could Be Hell refleja la dualidad de la experiencia que muchos tienen con el sueño americano. También es interesante notar cómo la canción ha sido recibida internacionalmente. Hotel California ha sido un éxito mundial y ha sido interpretada por innumerables artistas en una variedad de géneros. Su influencia se puede ver en todo, desde el pop hasta el heavy metal, y ha dejado una marca indeleble en la cultura musical global. Otro aspecto fascinante es el arte de la portada del álbum. La fotografía del Beverly Hills Hotel, tomada al atardecer, complementa perfectamente el tono de la canción. La portada ha sido objeto de tanto análisis como la propia canción, con muchos tratando de descifrar sus posibles significados ocultos. ¿Por qué este hotel en particular? El Beverly Hills Hotel, conocido también como el Palacio Rosa, es un ícono de lujo y exclusividad en Los Ángeles. Elegir este hotel para la portada no fue una casualidad. Representa el glamour y la opulencia de Hollywood, pero también su lado oscuro, oculto tras la fachada de riqueza y éxito. Este contraste refleja perfectamente el mensaje de la canción, la atracción y la trampa del sueño americano. La opulencia del hotel, con su historia de fiestas extravagantes y huéspedes famosos, encapsula la atracción irresistible de California. Sin embargo, también simboliza el precio de esa atracción, una temática central en la canción. ¿Qué simboliza el atardecer? El atardecer puede ser interpretado de múltiples maneras. En un nivel superficial, es simplemente una hermosa imagen que añade una atmósfera mágica a la portada. Pero, más profundamente, el atardecer puede simbolizar el fin de una era o el comienzo de una oscuridad inevitable. Es un momento de transición, un tema recurrente en Hotel California. El atardecer representa el final del día, una metáfora para el final de la inocencia o el descenso hacia el hedonismo y la decadencia que la canción describe. La luz que se desvanece podría simbolizar la pérdida de esperanza o el acercamiento de una verdad sombría, reflejando la ambigüedad y la dualidad que permea tanto la canción como la portada del álbum. Estas preguntas continúan alimentando el misterio y la intriga en torno a Hotel California. La elección del Beverly Hills Hotel y el momento del atardecer no fueron al azar, sino decisiones conscientes que añaden capas de significado a la obra. Además, la fotografía fue tomada de una manera que resalta tanto la belleza como la artificialidad del lugar, creando una sensación de realidad distorsionada que complementa la narrativa de la canción. Además, podemos hablar de la recepción crítica de la canción y el álbum en su conjunto. Hotel California ganó el premio Grammy a la Mejor Grabación del Año en 1978 y ha sido incluida en numerosas listas de las mejores canciones de todos los tiempos. La crítica ha elogiado su complejidad lírica y musical, así como su capacidad para capturar el espíritu de una era. La mezcla de rock, country y toques de reggae, junto con la letra enigmática y la estructura musical única, ha sido aclamada como una obra maestra del rock clásico. La canción no solo destaca por su melodía pegajosa y su solo de guitarra inolvidable, sino también por su habilidad para evocar imágenes vívidas y contar una historia profunda y multifacética. Y no podemos olvidar la influencia que Hotel California ha tenido en otras bandas y artistas. Desde su lanzamiento, muchos han citado a The Eagles y esta canción en particular como una inspiración clave. La capacidad de la canción para cruzar fronteras y resonar con personas de diferentes culturas y generaciones es un testimonio de su poder duradero. Bandas de rock, pop y hasta artistas de géneros completamente diferentes han rendido homenaje a Hotel California en sus propias obras. La estructura musical y las técnicas de producción de la canción han influenciado a músicos de todo el mundo, inspirándolos a experimentar con nuevas formas y sonidos en sus propias composiciones. Además, Hotel California ha sido objeto de numerosos covers y versiones, desde interpretaciones acústicas hasta arreglos orquestales, mostrando su versatilidad y su capacidad para ser reinterpretada de diversas maneras. Esta influencia no se limita solo a la música, también ha tenido un impacto significativo en la cultura popular en general, apareciendo en películas, programas de televisión y siendo referenciada en la literatura y otros medios. La duradera popularidad de Hotel California y su impacto en la música y la cultura es un testimonio de la genialidad de The Eagles. La canción continúa siendo un tema de conversación y análisis, con cada nueva generación encontrando algo relevante y significativo en sus letras y melodías. Este es un logro que pocas canciones han alcanzado y que asegura que Hotel California siga siendo una piedra angular de la música rock por muchos años más. Así que, al reflexionar sobre todos estos elementos, queda claro que Hotel California es mucho más que una simple canción de rock. Es una obra de arte compleja que ha dejado una marca indeleble en la historia de la música y continúa inspirando a artistas y oyentes por igual. Y ahora, quiero saber de ustedes, ¿qué piensan que significa Hotel California? ¿Tienen alguna teoría favorita o interpretación personal? ¿Cuál es su parte favorita de la canción? ¿La guitarra? ¿La letra? ¿La atmósfera? Déjenme sus comentarios abajo y discutamos juntos. No olviden darle like a este video si les ha gustado y suscribirse al canal para más contenido fascinante sobre música. Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterioso mundo de Hotel California. Nos vemos en el próximo video con más historias y análisis sobre nuestras canciones favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, la música siempre tiene más de lo que parece a simple vista. Adiós.